Aquí te vas a esperar, Soap. Estaré en la ofrenda. No me interrumpan. Sí, jefe. Órale, me encargo de él, güey. Te necesitan afuera. Bien, hay que darle una máscara y vigilarlo. Estás vivo. Alejandro. Tú también, colega. El sin nombre está en el ático. Necesitamos una tarjeta. Diego tiene. Toma esto. Estupendo. Toma. Una máscara. Hay gente que no debe ser vista con el cárter. Comunicación lista. ¿Me copias? Sí. Ya estás. Vamos. Ghost, entramos. ¿Qué tenéis? El sin nombre está en el ático. Tercera planta. Hay que ir por el elevador. Necesitamos la tarjeta de Diego. ¿Dónde está Diego? La ofrenda. Segundo piso. ¿Ves algo, teniente? Si puedes llegar al tejado, ¿se puede acceder al ático? Voy a subir como sea. Cuidado, hermano. Si los guardias te ven allí o en... Puedes buscar una forma de subir o seguir al guardia. Tú decides. Esta es una zona restringida. Los guardias disparan en el acto. Tengo una botella. Útil para distraer guardias. Esperaré cinco minutos. Estoy en la segunda planta. Alejandro. He encontrado a Diego. Entendido. Sí. Cabrones. Hay mercenarios estadounidenses en nuestra puta ciudad. Es un nuevo mundo. No podemos dejar que... He encontrado un cuchillo arrojadizo. Genial. Eso ayudará a que no te detecten. Cuando hay fortuna, el diablo llama a la puerta. Si quieren guerra... La habitación de Diego. Tal vez haya algo útil aquí. Bingo. He encontrado un arma silenciada. Bien. Hará que no detecten... Estoy en la cafetería. Tráeme un té. Británico tenías que ser. ¿Me vas a deber una por esto? ¿Cómo? Te voy a solucionar el problema. ¿Cuál es mi problema? La máscara. Quítatela. ¿Te muestre mi cara? Sí, señor. Negativo. ¿Eres feo? Más bien lo contrario. Lo dudo mucho. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Pistola de calibre 50? Tú te vienes conmigo. Ghost. So... Vosotros dos, comprobad ese almacén. El tipo no va armado. No llegará lejos. Es de la 141. Es peligrosa. Por la izquierda. El callejón es mío. Lo he recibido, me ocupo. ¿Estás aquí? Todavía puedes rendirte. Johnny, el pueblo va fría. Me encanta. ¿Cómo ya encontrar? ¿Pero qué coño? ¿Dónde coño te has metido? ¿Dónde coño te has metido? ¿Qué coño? ¿Todo bien? De momento, sí. Si te pillan por ahí, te matarán lentamente. ¿Los mercenarios o los narcos? Los narcos. Graban vídeos. Me va a venir de perlas.